Al manifestar que por esto hoy nos tardamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que junto con su Gabinete de Seguridad revisa la estrategia para garantizar que la jornada electoral del próximo 2 de junio los mexicanos puedan ir a votar con tranquilidad, seguridad, de manera libre, sin miedos, para decidir quién y con qué proyecto se quiere que se gobierne los próximos seis años. En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo Federal destacó que desde que inició su gobierno, todos los días se reúne con su Gabinete.